Hola amigos de youtube, aquí está camarada Choc, se les da un nuevo video para el canal LNMP Choc Y bueno amigos, aquí les da un nuevo video de Battlefield 4 En el mapa, no sé cómo se llama, en conquista grande Ya van Este, si no más me equivoco Este video lo voy a estar subiendo el lunes, lunes 3 de febrero Y el domingo o 2 de febrero, creo van a tener un video de Battlefield 4, conquista grande en En el mapa, presa, quién sabe qué tanto, en donde hay una presa Si todo sale bien y no hay ni un pedo Y pues Y pues Y pues Y pues Dejen tantito Y pues Y pues Y pues Y pues No sé de qué hablar Ay mire Ay sí, a poco no sé bien pero Con 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 eso Con Con esa pistola Y Sé pero para que me mate Les iba a decir algo pero Ese es creo de capítulos más adherentes Es Y Es Y 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 ¿Ok? ¡Ay! A ver, a ver, a ver Ustedes publiquen El nombre de Machinima es chino Es chino Machinima Ese nombre es chino Es chino ese nombre Comenten aquí abajito Comenten Perdón, es que aquí está padre de una cabra Aquí publiquen Aquí abajito donde dice comentarios Ahí publiquen si el nombre de Machinima Es chino Porque aquí está Mi hermana Y su novio Que dice que el pinche Nombre de Machinima es chino Y aquí publiquen aquí abajito Este, si es Este Este Chino El nombre de Machinima ¿Cuál no es chino? ¿Cuál no es chino, coño? Y pues Aquí comenten Aquí abajito Si o no O O si es Yo que sepa, no Es Estos sonidos Y también si quieren que cambie el fondo Pero bueno pues Esto fue todo Y este Dejen de su like aquí abajito Este Compartan este video para que nuestra familia crezca Y... Hasta la próxima Adiós